la lámina beta ya ven fíjense que en esta de acá si, en esta de lámina tenemos entonces lámina beta estructura primaria y estructura circular si ustedes se fijan fíjense que hay unas formas como una especie de barrilitos o de caminitos que permiten que se coloquen otras estructuras, aquí tenemos por ejemplo una inmunoglobulina donde básicamente solo está constituida por lámina beta bueno, eso es lo que acabamos de decir lo acabamos de decir esto lo van a ver ustedes a nivel de biología molecular que es muy importante a nivel de por ejemplo de estructura del DNA que muchas veces ellas forman este tipo de estructura fíjense que aquí tenemos forman un biólogo básicamente está compuesto por dos alfa-hélices y eso forma lo que se llama como una lupa que es lo que se llama la esquina alfa-alfa es básicamente el entrecruzamiento de dos de dos estructuras alfa-hélices tenemos esta que lo que se llama la beta-alfa-beta lupa beta-alfa-beta donde básicamente lo que vemos es que tenemos la interacción de dos láminas beta con una alfa-hélices esta es la que llamamos pues la típica la adversidad de láminas beta estas son las de esta ya la hemos visto que es la que se llama como las paralelas ¿cierto? y antiparalelas que sería la que está fíjense que eso es muy importante a nivel de las células porque fíjense que esta estructura forma como especie de canales que son muy importantes a nivel de las células porque por allí pueden pasar moleques estos son ejemplos que les puse para que los miren bueno ahora lo que va a afectar esa estructura ¿cierto? entonces van a ser sus condiciones termodinámicas entonces va a ser la conformación de la molécula ¿cierto? es decir una proteína va a estar determinada por la forma por la carga ¿sí? que recorre nada sus aminoácidos por el tipo de interacciones o enlaces que hayan entre ellas que pueden ser o fuentes de hidrógeno o interacciones de banda a banda o por el efecto hidrófólico que tenga si yo tengo una proteína que está con muchos aminoácidos hidrófólicos va a estar ya sea en una región o en unas condiciones en las que no va a ser posible no va a ser soluble en algo entonces fíjense que experimentalmente fíjense aquí hay un ejemplo de una RNA hacia una tionucleasa que lo que va a hacer exportar esos fuentes de hidrógeno que puede ser a través de esos enlaces peptídicos y esos fuentes de hidrógeno se pueden básicamente desnaturalizar lo que puede hacer o por una acción protélica o sea por otra encima o por temperatura porque la temperatura o sea condiciones físico químicas como la temperatura que al aumentar la temperatura se van a romper esos fuentes de hidrógeno y tenemos otra función que otra condición físico química como es el pH es decir esa proteína en un medio alcalino o en un medio básico que va a hacer va a prescribir la proteína un ejemplo claro de eso usted tiene leche y le echa limón ¿qué queda? listo para el Miguel mucho ¿cierto? queda se precipita la proteína ¿por qué? porque se rompieron esos fuentes de hidrógeno se rompieron esos enlaces peptídicos y se precipitó la proteína ¿cierto? un ejemplo del calor de la cocina el huevo ¿cierto? usted tiene su huevito ahí está como está hidratado cuando tenemos el calor se rompe y se precipita la proteína o sea la quinta está blanca de hidrógeno a diferencia por ejemplo de los ácidos nucleicos en la proteína generalmente cuando se desnaturaliza por esos eventos de pH de temperatura no se puede devolver o sea usted tiene un huevo y lo pone en calor y se precipita pero si se lo pone en la negra no puede volver a poner líquido ¿cierto? o en el Miguel mucho ¿cierto? usted tiene le echa la leche y no se le desaparecen las plumitas o sea que la proteína sea desnaturaliza o sea bueno vean hoy ahí está lo que les decía es decir ¿quién? lo que va a determinar la configuración de la estructura puede ser la temperatura o las condiciones de la vida bueno ah miren acá miren jóvenes ¿se acuerdan? esto es un ejemplo para mostrar que en donde se hacían esas curvas ¿cierto? generalmente estaban aminoácidos ¿sí? de tipo de anomal bueno sigamos entonces la estructura ya habíamos hablado de ellos y tenemos entonces ya la cuarta y última estructura que es la estructura fue como muy rápido ¿cierto? no entonces ya va a terminar ¿para qué corrido estás esto? que te intervían casados ya tenemos la estructura cuaternaria la estructura cuaternaria volvemos y decimos entonces ¿qué tiene todas las anteriores? entonces es una tiene la estructura primaria secundaria y terciaria pero la diferencia con esta cuaternaria es que ella va a tener varias subunidades puede tener varias subunidades glomiales que puede estar determinado o por una sola cadena que se super enrolla para formar subunidades o varias subunidades o sea estructuras esterciales que interaccionan por sus radicales ¿sí? ¿qué? no tienen la estructura las proteínas fibrosas solo tienen estructuras secundarias ¿cierto? pero por ejemplo esta que tenemos aquí como la hemoglobina ¿cierto? mire tiene una dos tres cuatro una dos tres y cuatro estructuras ¿cierto? bueno resulta que dentro de la organización cuaternaria de proteínas de acuerdo a las características de esas subunidades yo puedo tener dos tipos de estructura cuaternaria que es la homotípica o la heterotípica en la homotípica como dice homo que es igual ¿cierto? todas las subunidades son iguales ¿sí? se unen cuatro subunidades o dos ¿cierto? por ejemplo la hemoglobina tiene dos alfa y dos beta ¿sí? bien y tenemos la heterotrópica donde son completamente diferentes completamente diferentes las subunidades un ejemplo que vamos a ver más adelante de eso es por ejemplo la maquinaria de la alterperanza de la fosforilación oxidativa es toda una estructura cuaternaria conformada por diferentes unidades o por ejemplo los complejos de la que se cae a las que la cortan entonces de acuerdo esto está representando aquí una unidad fíjese que aquí todas están en nuestra línea estructuras homotrópicas ¿cierto? y es muy importante por ejemplo a nivel de los virus y bacterias fíjese que básicamente un virus de acuerdo al tipo de virus recuerden que un virus básicamente es ha sido un nucleico envuelto en una parte proteica a nivel de los virus es que es viejo viejo bueno ya no desentendidas las las diferentes estructuras que vimos que fueron